Música Híbrida Bueno, la banda tiene tres años del tiempo que yo me fui de aquí para allá en cuanto llegué empecé a trabajar primero con el baterista que es Mauricio Moctezuma con el conguero que es mi compadre Germán López que es un músico con el que yo he tocado desde que estábamos morros en Mérida mi carnal, Gibran Román que también es un vato con el que estuvimos tocando junto con mi papá mucho tiempo Luego entraron entró Ana Karen Rodríguez en el bajo que es una chava que tiene muchísimo talento muy cotizada ahí en Mérida todo el mundo quiere que toque con ellos y afortunadamente la tenemos aquí en la chancel tropical el más chiquito de la banda que es Ismael Napté que tiene 20 años él está en el teclado también es un morro que tiene muchísimo talento que está comprometido y el guitarrista eléctrico que es Daniel Castro que también él es de aquí él es chilango y bueno, la tirada de la banda es mezclar lo tropical la cumbia sobre todo a mí me parece que la cumbia es el rock de Latinoamérica y que refleja mucho de lo que pasa en toda esta parte desde América Central hasta América del Sur creo que la cumbia es algo muy importante y también del lado chicano de los Estados Unidos también la cumbia permea muchísimo y agarra su propia personalidad en cada lado mezclamos eso con el rock y mucho más importante aún lo mezclamos con la música regional de Yucatán estamos haciendo el disco de la chancel estamos por terminar el disco de la chancel la neta es que está bien chingón lo estamos produciendo con un estudio que se llama If Six Was Nine que es de un francés muy amigo Fred Hachondo se llama él le gustó mucho la banda hicimos con él la fundación mezcalería que es un antro que nos apoya de allá nos produjo el primer sencillo que es la Tutanda le gustó tanto a este chavo a Fred el dueño del estudio que nos hizo la propuesta de grabar yo produzco entren grabemos el disco y luego vemos que pasa estamos muy a gusto con él porque grabamos volvemos a grabar no nos gusta algo lo repetimos empezamos en febrero el pastel se está cocinando delicioso ya lo estamos adornando poniéndole cositas segundo lugar una gran propuesta también la verdad una gran propuesta obviamente como decíamos va a haber apoyo también porque vale la pena difundir el talento nacional el talento que viene por ejemplo de Mérida en este caso viene de Acapulco felicidades de veras de veras gran trabajo muy gran trabajo ¿cómo se sienten? contentísimos emocionados y con mucho frío ya sé esto es con mucho frío ¿ustedes cómo se sienten? igual nos estamos muriendo de frío pero la verdad estamos súper contentos qué bueno que ganaron un sacacolquito esperamos también nosotros a nosotros poder participar y colaborar como músicos con ellos creo que esto lo chungón lo chungón es que podemos tener convivencia entre todas las bandas agradecerles a todos la oportunidad agradecerles el reconocimiento música híbrida agradecerles el reconocimiento de los que nos ayudan a la gente agradecerles el reconocimiento de los que nos ayudan a la gente Gracias.